Sí, el día lunes. Ya estamos listos ya. Ahora sí. ¿Ok? ¿Se me escucha? ¿Ahora se me escucha? Se me escucha, profesor, sí se me escucha. Ahora sí. Muy bien, ¿ya ves? Ha habido siempre, ahora sí. Lo que estaba diciendo en este caso es que estaba con un poquito de dolor de la garganta, porque ya es jueves y el cuerpo lo sabe, el cuerpo lo sabe y la garganta también. Sabe que tiene que cansarse, sabe que tiene que descansarse, lo justo. Entonces, bueno muchachos, ahora sí, vamos a empezar el día de hoy. Me han mandado un material, el material que estamos a trabajar el día de hoy. Vamos a hacer un repasito de todo lo que estamos viendo. Y bueno, voy a presentar a veces el material para poder trabajar de una mejor manera. ¿Correcto? ¿Ok? Te voy a presentar la pantallita. Vamos a trabajar. Ahora sí, listos. Ahora sí, listos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Como debe, che. Ya está. Ahora sí, listos chicos, fuerte y claro, como debe, che. A ver. Tenemos acá lo que se llama el sistema de medición angular. Me han dado este material. Tengo este material que vamos a trabajar el día de hoy. Sistema de medición angular y vamos a ver lo que se llama el ángulo trigonométrico, ¿no? Tenemos lo que se llama ángulo trigonométrico. El ángulo trigonométrico se genera, dice, por una rotación de un rayo alrededor de un punto fijo llamado vértice. Desde una posición inicial hasta una posición final. El ángulo trigonométrico, en ese sentido, porque debe tener dos sentidos, el sentido horario y el sentido antihorario, ¿no? Regla de la mano derecha, sentido antihorario positivo, sentido horario negativo. ¿Correcto? Le vamos a poner acá esto. A ver, vamos a ponerlo. Me necesito descubrir una que para ver es. Mira, cuando tienes este sentido, ¿ok? ¿Qué sentido es? Antihorario. Y cuando es antihorario, es positivo por convención. ¿Y este qué sentido es? Sentido negativo, sentido horario. Así se encuentran los ángulos trigonométricos. En sentido horario o antihorario. Lo que debes saber para poder desarrollar problemas de ángulos trigonométricos es solamente dos condiciones. Como por ejemplo, te voy a dejar por acá un ejemplito. ¿Qué pasaría si tú tienes un ángulo por acá? De esta manera. De esta forma. Y yo te digo lo siguiente, ¿no? Este ángulo, por ejemplo, es de sentido horario. O anterior, perdón. Y es de sentido horario. ¿Se podrán sumar estos dos ángulos? Dime, a ver, a ver. Respóndeme por el chat, por favor. ¿Se podrán sumar dichos ángulos? ¿Alfi y teta se podrán sumar? Dime. ¿Se podrán sumar alfi y teta? Esos ángulos no se pueden sumar. Para que puedas sumar, deben tener el mismo sentido. Por lo tanto, si tú ves que dos ángulos, esa cabecita me está diciendo sentido, sentido antihorario, sentido horario. Yo no puedo sumar estos ángulos porque tienen sentidos diferentes. Entonces, hay una reglita. Que cuando tú cambias a un ángulo trigonométrico de su posición original, también cambias el signo. Para que puedas cambiarlo de sentido. Entonces, ¿cuál es el sentido que voy a elegir? El sentido antihorario. Entonces, debes cambiar a alfa. Y, pero si lo cambias, vas a cambiar. ¿En este caso de qué? De signo. Logrando que estos dos ángulos, teta, ahora sí, y menos alfa, tengan el mismo sentido. Y como este ángulo es un ángulo llano, ¿a cuánto se iguala? A ciento ochenta. Y de a ciento ochenta es igual a teta menos el alfa. Y ahí estaría la relación entre teta y alfa. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Es lo que debes hacer en los problemitas. ¿Correcto? De frente estamos yendo al bocado, ¿no? Al problema directo. A la yugular. De frente, como dicen, a la yugular. Pero a la yugular. Obvio que sí, ¿no? De frente. A problemitas para resolver problemitas. De frente. Estos ángulos tienen un sistema de medición. Por ejemplo, el sistema de medición más usado, ¿cuál es? El que normalmente ustedes usan, ¿no? En el sentido que usan. O el sistema sexagesimal, ¿no? El sistema sexagesimal. En el sistema sexagesimal es cuando dividimos a la circunferencia en 360 partes iguales. O sea, ¿qué hacemos? A la medida del ángulo de una vuelta. O sea, si yo tengo todo una vuelta. Entonces, a esa la divido en 360 partes iguales. Y a cada partecita le llamo un grado. Por lo tanto, a la medida del ángulo de una vuelta. La divides en 360 y eso te da un grado. Es por eso que la medida del ángulo de una vuelta vale 360 grados. Pero eso fue inventado por los ingleses, en este caso, hace muchos años, en el año 1700, en el 1800. En el antiguo, en este caso, o mejor dicho, en la revolución industrial que se daba en los tiempos, ¿no? ¿Ok? Pero también para poder hacer cartografía, o sea, el estudio de los mapas, se tenía que tener, en este caso, una precisión más adecuada. Utilizando, en este caso, latitudes y longitudes. Por lo tanto, al ángulo de una vuelta vale 360 grados. Y este tiene subunidades. Un grado equivalen a 60 minutos sexagesimales. Y un minuto, esta barrita sirve un minuto, equivale a 60 segundos sexagesimales. Y un grado equivale a 3600 grados sexagesimales. ¿Entendió así, chicos? ¿Se entendió hasta ahí? Esto se llama el sistema inglés, ¿no? Sistema inglés. ¿Ok? ¿Estamos? Dale, chicos, para poder seguir avanzando. No conforme con ello, aparecieron los franceses también con su sistema de emisión. Recuerda que antiguamente, entre 1700 y 1800, Inglaterra y Francia se pidían la hegemonía del mundo. Y una de las formas, en este caso, de poder, ¿cómo se llama? Pelear los mercados, voy a llamar así. Y tendría, en este caso, que competir hasta a un nivel también matemático. ¿Ok? Por lo tanto, la confrontación entre ellos era antagónica. Por lo tanto, los franceses también inventaron su sistema de emisión. Entonces, a la hora, a la vuelta de la circunferencia, ya no dividieron en 360, sino en 400 partes. Es por eso que en la medida del ángulo, de un ángulo centesimal o francés, G, que significa grado centesimal, ahora vale 400 grados centesimales. Un grado, también se crearon subunidades. Un grado centesimal, equivale a 100 minutos centesimales. Y un minuto centesimal, equivale a 100 segundos centesimales. Y un grado centesimal, equivale a 10.000 segundos centesimales. ¿Ok, chicos? ¿Estamos? ¡Hablen, hablen, chicos! ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. No me dicen nada, supongo yo que estás entendiendo, ¿no? Profesor, pero que no hay ese tipo de problemas y antagonismos, entonces se crea el sistema internacional, también llamado sistema circular o sistema internacional. Utilizando, en este caso, un número que se llama radian. O sea, profesor, ¿y un radian cómo se obtiene? El radian se obtiene cuando, 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 la longitud de arco subtendida por un radio, R, tienen la misma longitud. O sea, el radio y la longitud de arco tienen lo mismo. Y si se aplica LOR, LOR es longitud de arco, es igual a teta por el radio, la longitud de arco vale R, o R en este caso. Por lo tanto, teta cuadría 1, y ese 1 significa, ¿qué cosa? Que es un radian. Vale, un radian. Entonces, aquí vamos a involucrar a una unidad, que se llama el pi, que nos da la referencia de curvatura. O sea, cada vez que aparezca la palabra pi, pi es un múltiplo de la longitud de una circunferencia. O sea, cada vez que hablemos de una curva, hablamos de pi. ¿Me entiendes? O sea, siempre está incluida dentro de lo que se llama una curvatura. Es por eso que es el elemento pi, un número irracio, irracional. Vale 3,1415 con ya así nomás, un montón de números, y ninguno en este caso sufre una sucesión para poder encontrar ese número, ¿no? Entonces se llama indeterminado el valor al final del pi, ¿no? Entonces tenemos una equivalencia. También es equivalente, esto significa equivalencia o congruencia también, que pi es igual a 22 entre 7, o también se puede escribir como la raíz cuadrada de 10, o como raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 2, y eso lo puede abreviar en este caso para determinados cálculos numéricos, para poder abreviarlos, o para poder someterlos a un conteo rápido, ¿no? ¿Correcto? Y eso es lo que se utiliza. Hasta ahí, chicos, ¿estamos bien? ¿Alguien? ¿Sí? Muy bien. Estamos avanzando muy bien ya con los sistemas, el ángulo. Le podemos hacer los problemitas que a usted le fascina, les aloca los problemitas, ¿no? Vamos a ver lo que se llama el sistema de conversión. A ver, en el sistema de conversión, antes de pasar a esto, vamos a ver, antes de pasar al pi, a esto, y desarrollamos los problemas, vamos a ver lo siguiente, escucha. En un sistema de conversión. Cuando utilizamos un sistema de conversión, vamos a encontrar una relación, ¿no? Bueno, profesor, en la medida del ángulo de vuelta, usted me ha dicho que valía 360 grados en el sistema sexagesimal, 400 en grados en decimales, y ahora también vale 2 pi radianes también, ¿no? Ese sistema internacional o circular. ¿Qué tal parece si lo dividimos a todos? Dejamos la mitad, y encontraremos que 180 grados equivalen a 200 grados. Por favor, si no tienes, apúntalo. Y radiando. Y esta es la equivalencia que existe entre ellas. ¿Correcto? La otra equivalencia notable que puedes encontrar es cuando agarras estos dos, nada más, ¿no? Cuando agarras estos dos, le sacas 20 a cada uno. Y te queda esta manera. ¿Ok? Estas son las equivalencias de conversión, no te olvides. Equivalencias de conversión entre SIS, conversión entre sistemas. Ahí está. ¿Ok? Es bien usado para los problemas. Ahora, también, como sabemos que S, para mí, S representa el número de grados sexagesimales, S representa, para mí, el número de grados centesimales, y R representa el número de radianes, también puede una equivalencia, ¿no? O sea, para mí, S es como cuánto? Como ciento ochenta, pero como si fuese un número, C es como doscientos, y R es como I radian. Y ahí encuentras esta equivalencia, ¿no? Si lo igualas todo a una constante, pues, una constante K, una constante M, como te han puesto, S valdría ciento ochenta K, C valdría doscientos K, ¿no? y R valdría pica, ¿no? Ahí está, pica. Pica, 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 pica chú. Pica chú. Ahora, utilizando la otra equivalencia, es que yo también puedo llegar a esta conclusión. ¿Qué tal? Ahora ya no lo divido entre, entre, entre dos, sino divido entre veinte. Si lo divides entre 20 a esto, te quedaría 9, te quedaría 10 y lo que teníamos acá. Y R te quedaría pi entre 20. Y esa es otra constante diferente a la anterior. Obvio que sí, porque son diferentes las divisiones. O sea, para mí S ahora valdría 9N, C valdría 10N y R valdría pi por 20 por N. Eso es lo que me quedaría las equivalencias entre N. Ok, chicos, lo apunten por favor lo que he puesto por aquí, por allá, para que ustedes puedan en este caso tener una facilidad del problema, ¿no? Ok, ahora sí, creo que el tema, quizás en el colegio ya lo has visto también, ¿no? Profesor, ya me enseñaron ese tema, profesor, ya, por eso estoy yendo un poquito más, más concreto, ¿no? De frente al problema, de frente al grano vamos a ir, ¿no? Como antes te dije, de frente a la yugular, vamos a ir, flaca, flaca, profesor, le toca una, pum, 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 ya sale el problema. Así de fácil. Ok, chicos, hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Estamos bien, estamos bien, estamos bien? Ah, blé. Sí, muy bien, así me gusta, así me gusta. Encanta, encanta. Eso. Bien, Katia, muy bien, Cristian, excelente. Cristian, Cristian. Ya, ¿estás apuntando, por favor? ¿Estás apuntando? Si vas a apuntar, avísame también, ¿eh? Profesor, estoy apuntando, no la pare, no lo cierre. Pero recuerden que también tenemos un videíto con ustedes, ¿no? Como estamos siendo grabados, ya lo vas a poder ver en el video normal. Podemos seguir avanzando hoy, ¿no? Ok, chicos, ahora sí, voy a seguir por esta ruta y ya, pum, salvo. Vamos con la primera, profesor. Profesor, pero acá hay más equivalencia, profe. Ya, ya, ya. A ver, para que puedas saber esto, ¿no? ¿Cómo encuentras la equivalencia? Por ejemplo, sabemos que nueve grados equivalen a diez grados centesimales. Eso es en grados. ¿Cuál es la equivalencia en minutos? Veintisiete minutos equivalen a cincuenta minutos centesimales. Entonces, en minutos. Y el otro es ochenta y un segundos equivalen a doscientos cincuenta segundos. Esto es en segundos centesimales, ¿no? Entonces, en segundos. ¿Se entendió, chicos? Esas son las equivalencias que hay para abreviar ciertas condiciones de minutos o segundos. En este caso, en los sistemas que estamos analizando. Esto no habla de radiales. Solamente está hablando de los grados hexagesimales y centesimales. No te vayas a olvidar. ¿Ok? Ahora sí, vamos a desarrollar el problema número uno. Y así pasamos al número tres, número cuatro. Y hasta que acabe nuestra horita, ¿no? Vamos a ver todo lo que se pueda, muchachos. ¿Ok? Espero yo que participes constantemente para poder desarrollar con mayor rapidez los problemas. Pero si no, también me debes de decir, profesor, ese problema lo podemos hacer de otra forma. Ahora sí, vamos a colocar estos problemitas dentro de nuestro Open para poder desarrollar. ¿Ok? Vamos, chicos. Vamos con el primero, a ver qué hacemos por aquí. A ver, vamos. Tenemos por aquí, por ejemplo, si nos ven en el gráfico, profesor, aquí veo 90 grados. Muy bien. ¿Qué más? Buena observación. ¿Qué más, ah? Yo veo que el ángulo alfa va de aquí hasta acá. Ese es el ángulo alfita. El ángulo tetita va desde acá, pues. Es el ángulo tetita. Te piden calcular alfa menos teta. No te olvides, eso te piden. A ver. A ver, chicos. Dime, ¿qué sentido tiene teta? ¿Y qué sentido tiene alfa? ¿Tendrán el mismo sentido? Regla de la mano derecha. Alfa tiene sentido antihorario. ¿Correcto? Y teta, ¿qué sentido tiene? Teta tiene sentido horario. Entonces, no se puede hacer nada con ellos, ¿no? No se puede sumar, no se puede restar. Pero dime una cosa. Este pedazo, nada más para alfa, ¿cuánto valdría? A ver, dime lo que está de verde, ¿cuánto valdría? Alfa es todo lo de blanco. Si le quitas este 90 grados, te quedaría este ángulo, que es 50 grados de verde. ¿Cuánto sería eso? No sería alfa menos, muy bien, emi, muy bien, excelente. Alfa menos 90, obvio. Muy bien, excelente. Pero ahora sí, el de verde y el azul deberían sumar 360, profesor. No pueden sumar 360, porque teta no está, ¿qué cosa? No está en sentido antihorario. Para que esté en sentido antihorario, hay que cambiarlo, ¿no? Y cuando lo cambiamos, dime una cosa, dime una cosa, a ver si lo cambio. ¿Cómo me quedaría? Menos teta, ¿no? ¿Está bien o no? ¿Correcto o no? Ahora, dime una cosa. Lo que está de verde aquí y lo que está de rojo, deben sumar ¿cuánto? Toda una vuelta, ¿no? Mira, todo rojo es todo esto, más lo de verde, debe ser ¿cuánto? 360 grados, toda una vuelta. 360, entonces, ¿es igual a cuánto? Alfa menos 90, menos teta. Como me están pidiendo, alfa menos teta, este 90 está restando para la suma. Sumando. ¿Cuánto es la respuesta, señores? Rápidamente, ¿no? Rápidamente, ¿cuál sería? 405. ¡Listo! Como debe ser. ¿Ya? Next. Muy bien, eso me gusta, carambas. Muchos están interesados. Muy bien, eso. Como debe ser, como debe ser. Vamos con el siguiente problemita. Vamos, tenemos acá dos problemitas. A ver, voy a colocar por acá. Sí, voy a colocar por acá, chicos. A ver, vamos, Jim. A ver, vamos a jugar con estas equivalencias. A ver, un clásico problema es, en este caso, tener este tipo de abreviaciones. Por ejemplo, un grado, ¿no? Dos L más dos L. Escúchame muy bien. Una observación. Siempre es importante la observación. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a llamarlo así. A grados, B minutos y C segundos. Eso se puede escribir como A grados más B minutos más C segundos. De esta forma. ¿Correcto? De esa forma. Ahora. Profe, supongo que yo tengo lo siguiente. Tengo cuatro grados con quince minutos. ¿Cómo se escribe esto? Cuatro grados más quince minutos. También se hace sus equivalencias. También sé que un grado equivale a sesenta minutos. Por lo tanto, si te dicen llevar esto a minutos, tú puedes decir cuatro, ¿no? Si sabes que un grado vale sesenta, ¿cuánto vale cuatro grados? Cuatro por sesenta, ¿no? ¿Está bien o no? Sería doscientos cuarenta minutos más los quince que tenías, te da doscientos cincuenta y cinco minutos. ¿Se entendió? Recuerda que solamente lo común con lo común se puede simplificar. Lo mismo sucede si tú tienes A grados centesimales, B minutos y C segundos centesimales. Se puede escribir como A grados más B minutos, ¿no? Más B minutos. Más C segundos centesimales. Entonces, aquí... Aquí se puede hacer lo siguiente. La equivalencia también sería un grado equivale a cien minutos. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, voy a llamar así, tres grados centesimales con veinte minutos centesimales, tú puedes pasar todo eso a minutos, ¿como qué? Digo, tres grados más veinte minutos. Pero como tú sabes la equivalencia que un grado equivale a cien, ¿a cuánto equivale tres grados? Sería tres por cien, ¿no? Tres por cien minutos más veinte minutos. Trescientos más veinte, trescientos veinte minutos. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió? Muy bien. Es solamente la parte del ejemplo, ¿no? ¿Cómo resolveríamos el problema? Esto se puede escribir entonces como un grado más dos minutos. O también el otro, un grado más dos minutos. Más dos minutos. Profe, ya le entendí algo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué te he dicho yo con respecto a los grados? Te dije lo siguiente. Un grado, ¿a cuánto equivale? Sesenta minutos. ¿Se entendió? A ver, vamos por la otra. A ver, ¿cómo debe ser? Un grado equivale a cien, ¿qué cosa? Minutos, ¿no? ¿Correcto o no? A ver, sigamos. ¿Cuánto sería esto? Sesenta y dos o no. Y eso entre dos. ¿Y la otra? Ciento dos entre dos. A ver, chicos, vamos. Tú mismo eres. Se va el minuto con el minuto. Minuto con minuto. Sacamos mitad. Treinta y uno. Sacamos mitad. Cincuenta y uno. ¿Respuesta? Muy bien. Por ahí va a dar respuesta. Abrázala, ¿no? Muy bien. Abrázala. Eso. Abrázale. Mi amor, manténme así a tu lado. Así lo vas a tener. Todo lo que me has dado. A ver, ¿vamos a la siguiente? O todavía. Todavía piénsala. 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 Es ochenta y dos. Excelente. Claro que sí. ¿Se entendió, no? Next. Profe, destrocelo todo, profe. Ahí está. Ahí está. Tranquilos, mamá. Tranquilos. Go, 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 go. Next. Ahí está. Ya, ya, ya. Por acá tenemos la tres. Ya que lleguemos a la diez, es casi tarea cumplida. Pero vamos a tratar de hacer más. A ver. Convertir treinta y siete grados centesimales a sexagesimales. ¿Cómo lo voy a transformar? Sabemos. Mira, voy a poner sabemos. Sabemos una equivalencia, ¿no? La equivalencia es que nueve grados se equivalen a diez grados centesimales, ¿o no? Entonces, para poder llevarlo a grados hexagesimales, digo, arriba nueve, abajo, diez. ¿Quién se cancela? ¿Correcto o no? Multiplica ahora nueve por treinta y siete a un costado. Treinta y siete por nueve. Sesenta y tres. Va a seis. Veintisiete. ¿No? Treinta y tres o no. Sí, ¿no? Trescientos treinta y tres entre diez. Ahora, profe, ¿eso se puede escribir cómo? ¿Se puede escribir como treinta y tres coma tres grados o no? ¿Se entendió? Así se puede escribir eso. ¿Se entendió? A ver, profe, 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 a ver, a ver, me quedó treinta y tres coma tres grados, ¿no? Y eso se puede escribir como treinta y tres grados más cero coma tres grados o no. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? ¿Hasta ahí estamos bien o no? Habla. Tres de conveso. Claro, obvio, como debe ser. Ahí está. Tu papi, tu churro, tu miki, tu rey. Profe, pero falta algo. Me están diciendo minutos y tú sabes que un grado equivale a sesenta minutos. ¿Cómo eso es algo, profesor? Fácil. Escribes acá el grado y aquí los sesenta minutos. Y se acabó tu problema. El grado o el grado se ha cancelado. Recuerda muy bien y claramente que cero coma trece es como escribir tres entre diez. Y sesenta minutos. ¿Quién se cancela? El cerito o el cerito. Respuesta, chicos. Treinta y tres grados con dieciocho minutos, ¿no? La sede de congreso, ¿no? La sede de congreso. Con de eso que congreso. Ahí está. Y listo. ¿Se entendió? ¿Se entendió, muchachitos? Yo creo que no está complicado, ¿no? No, profe, no está complicado. Next, 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 next. Ya estamos avanzando, ¿no? Así como debe ser. Como debe Che. Vamos ahí. ¿Qué es lo que pasa ahí, chico? Estamos embalados porque ya se acerca el partido de Perú. Nos queda poco ya para saber que quedamos eliminados, ¿no? Así que se hace. Vamos a jugar con la fe de las personas. Es por eso que vamos a tener feriado el día lunes y todo. Para que el día siguiente el, ¿cómo se llama tu? El jefe de todo se amargue más todavía. Opa, que quedes eliminado. Ya ves. Qué malos son. Así son. Así son, pues. Ese va a ser. Es un corazón malo. Un corazón malo. Pero perverso. ¿Ya queda más que una elección más? No. No, no. Juega la selección, por si acaso. No estamos jugando otro tipo de juego, ¿no? Los juegos del hambre no estamos jugando. Los juegos del hambre. Con sajo, con sajo. A ver, voy. Dice, el factor que convierte cualquier número radianes en minutos entesimales. A ver. El factor que convierte cualquier número de radianes, debe ser, ¿no? El número de radianes en minutos entesimales. A ver, sabemos que un radian, o perdón, irradian, equivale a 200 grados entesimales, ¿sí o no? Yo quiero el factor de conversión, ¿no? Pero lo quiero en minutos. Y yo sé que un grado, ¿no? Equivale a 100 minutos, ¿sí o no? Pero, profesor, me están de cualquier radian. O sea, un radian. ¿No? Entonces, dejo un radian tranquilo. Y aquí pongo 200g entre pi. Y luego, voy a hacer la equivalencia, ¿no? ¿Cuál es la equivalencia, profesor? La equivalencia es la siguiente. Por eso, hombre, tenéis que darte cuenta de esta parte. Mira, ¿sabes que un grado equivale a 100 minutos? Y yo lo quiero en minutos, porque dice minutos. Minutos. Digo, entonces, un grado equivale a 100 minutos. ¿Entendió? Claro. Si en el trébulo se ve el gradito. Te va a quedar todo en minutos. O sea, te queda que un radian, ¿no? Un radian, cualquier número de radianes. Equivalen a cuánto? A 20.000, ¿no? 20.000. Si no, 20.000. 20.000 pi minutos. Pero pi, ¿cuánto vale por dato? ¿No vale 22 entre 7? ¿Sí o no? Vale 22 entre 7. Entonces, 7 pasa a multiplicar. Y ya sabes que un radian equivale a cuánto. Ya no sería 20.000. Sería 140.000, ¿no? Ahí está. 140.000 entre 22. Si quieres, puedes dividir, por favor, y tu calculada científica cuánto sale ahí, hija. Por favor, apóyame en esa división. Apóyame, chorri. ¿Cuánto sale esa división, por favor? La C de Chile. ¿Cómo que la 4 de Chile? No sea malo, que sí. Ahora me dicen que Chile va al mundial. Y Perú que eliminar. ¡Qué vergüenza, por Dios! Todo menos Chile, por Dios. ¿Cuánto te queda? 6, ¿no? 6, 3, 6, 6, 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ahí está la respuesta. Minutos en T. ¿Sí? Vale, la C de Condeso. ¿Cómo se la C de Chile? ¿Qué pasa? Aquí la Che, la Che. La Che Bahía, Che Bahía. Che Bahía. Vamos con la otra, a ver. Vamos con la otra. La C de Chela, ¿no? La Che Bahía va a estar cara, ya. Ya fue, ya. Ahora sí, ya. Lo sacan a Castillo, ya. Eso, borrachito, se lo van a sacar a Castillo. Eso sí, ya. ¿Para qué se mete con la Che Bahía? Ya fue, ya. Ya fue, ya. Ahí sí, ya. Pena de muerte, Castillo. Pena de muerte. Te puede meter con todo, pero menos con la Che Bahía. La que la vitamina, pa' mucho. A ver, ¿vamos con la otra? Sigamos el siguiente. Vamos al siguiente, por favor. Claro, Pi. Claro, Pi. Ya, a ver. Vamos con la cinco. Creo que la hacemos toda. Vamos, Abraham. Ajá. Claro. Con todo te voy a vender menos con la cerveza, ¿no? Ahí está. Así es. Ya. ¿Qué hacemos aquí? Espero que estés comprendiendo. Vamos, vamos, chicos. Vamos. A ver, vamos ahí. Tenemos ese ángulo trigonométrico. OAB o AOB, ¿correcto? AOB. Tenemos este angulito por acá. Vale, tres quintos de equi grados. Y por acá también este angulito vale ¿cuánto? 6X menos 4 grados en decimales. O sea, es el mismo ángulo, pero escrito en dos sistemas diferentes. Pero es el mismo. O sea, ellas, ¿cómo deben ser? Deben ser equivalentes. O sea, deben ser iguales o no. Así son. Así son. Para que tú puedas tener una equivalencia exacta porque yo no pudo cancelar nada hasta que tengan el mismo grado. Entonces voy a hacer lo siguiente, mira. Voy a poner la equivalencia. Sé que 9 grados equivalen a 10G. Entonces, abajo le pongo 10 y arriba le pongo 9. Logrando que en este caso los grados se cancelen. Y también estos grados. Profesor, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar solamente números. ¿Qué tal este 10 lo paso a multiplicar? Sería 30, ¿no? 30X entre 5. Y este 9 que está afuera le entro a multiplicar en forma distributiva a cada uno. 9 por 6 sería 54X. Y 9 por 4 sería 36. Acá puedo simplificar, ¿no? Se queda 6X, ¿no? 36 pasa al otro lado. Y 6X pasa a restar a 54. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso si pasa a restar? 48, creo, ¿no? 48X. ¿X cuánto valdrá entonces? ¿X cuánto valdrá? Profesor, ¿a qué le sacamos? 12A, creo, ¿no? 12A, 3. 12A, 4. O sea, ¿X cuánto vale? 3 cuartos. Excelente, por ahí me he estimado Ricky. Si X vale 3 cuartos, ¿qué es lo que te piden? Calcular el ángulo de radianes. Vamos a reemplazar. ¿El ángulo vale esto o no? A ver, vamos a reemplazar porque ahora sí ya tengo el X. Por lo tanto, reemplazando, ¿no? Reemplazando, me quedaría 3X. Pero X, ¿cuánto vale? 3 cuartos, en este caso, de grados hexagesimales. O sea, en otra palabra sería 9 grados entre 20. ¿Ok? Ahora, esto te piden que debe estar en radianes. Si lo quiero poner en radianes, ¿qué cosa hago, chicos? Ah, pongo la equivalencia. ¿Y cuál es la equivalencia de grados hexagesimales? No, grados hexagesimales. Ten cuidado. 180 equivalen a pi radianes. Ya, esto es la notita que debes recordarte. ¿Correcto? Entonces, jugando con ello, puedo escribir. 180 abajo, ¿no? Y arriba pi radianes. A ver, simplifiquemos. Ahora sí, se ve de grado a grado. Novena, te queda 20, ¿no? ¿Cuánto es eso? Y 20 por 20 sería... ¿4? 100. No, no, no. Hijito, hijito. No. No sea mala. Amy, por favor. A usted, ya, bueno, pasa a piola que me digas a usted, por Dios, pero no me digas, por favor. Amy, por favor. No haces adivin, pero ya pasa a piola. Pero, por favor, alianza no me digas, por Dios, hijita. Hijita, por Dios. ¿Qué es eso, por Dios? No, Riqui, tú también, no, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, no hagas eso. No vas a ingresar, sí, 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 hinchas de alianza, no vas a ingresar. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. A ver, vamos a ir. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a ir. Profito, ya llegamos a las 5. Qué bravo, ¿no? Está bonito lo problema, ¿sí o no? Qué interesante lo problema. No están ni tan fácil, ni tan... Adelio, fiu, fiu. Ya ves, con razón, Nielsen, ya ves. Cámbiate de equipo, por Dios. Todo cansa, hasta Piqué se cansó. ¿Por qué tú no te puedes cansar, por Dios? ¿No? Hasta Piqué se cansó, ya ves. Ya no quiso ser papá, ya no quiere la vida loca. Quiere la vida loca, ya no quiere ser papá, muchacho. Se cansó de mucho guaca, guaca. Guaca, 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 guácala, hijo. Ya no, guaca, guaca, no, guácala, hijo. ¿Y qué no me representa? No, Piqué. ¿Y qué me representa a mi hijo, no? A ti no, a mí me representa. Vamos con esta X. Vamos con esta Y. A ti no, el pulpito había. ¿Qué vas a ver de eso, papito? A ver. ¿Qué te va a hacer? Tres teta y cinco tetita. Ahí está. Mira lo que me están pidiendo, ¿ah? Mira lo que me están pidiendo. Y mira lo que me están diciendo en el gráfico, ¿no? ¿No me están diciendo acaso que tres teta equivale o es igual a X grados? ¿Sí o no? Claro, tú puedes ser, depende quizás, este, Xavi, ¿no? O Javi, Javi. Tú puedes ser Javi, ¿no? Jajajaja. Tres tetes igual a X grados. Jajajaja. Cinco teta, Gaby. Ahí está Gaby, ahí está Gaby. Y cinco Y equivale a cuánto? ¿No equivale a Y grados en decimales? ¿Sí o no? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Qué hacemos con ellas? La dividimos, pues. Nada más. A ver, divide, divide. Si divide, se cancela la tetita, te queda tres, cinco, X y Y. Ahora, profesor, ¿puedo hacer algo entre ellas? No puedo hacer nada todavía. ¿Sabes por qué? Porque están en grados distintos. Y como tú sabes que nueve grados equivalen a diez G, puedes utilizar esa equivalencia. Tú puedes decir abajo nueve, ¿por qué pongo abajo nueve? Para que se vaya el gradito. Y arriba le pongo diez G, para que también se vaya el cuadro. Y solamente de que en números. Multipliquemos en aspita. Nueve por tres, veintisiete, ¿no? Cinco por diez, cincuenta. Y eso es X y eso es Y. Pues en otras palabras, X es como veintisiete y Y es como cincuenta. Reemplazando en lo que me están pidiendo. A ver, ya chicos, ya creo que llegaron al final de la respuesta, ¿no? A ver, ¿cómo debe ser entonces? Dos veces X, que sería veintisiete, ¿correcto? Y que vale cincuenta. Y abajo le pongo nuevamente cincuenta. Vamos. A ver, cincuenta y cuatro menos cincuenta te da cuatro, ¿no? Te da cuatro. Y abajo te da cincuenta. ¿Qué le pongo sacar? La mitad. ¿Repuesta? Ahí está. Dolor. Déjala. Déjala, muy bien. Eso, dolor. Dormir. Disolución. Ahí está, disolución. Esa palabra. Tranquila. Este creo que me hace un grupo naranja acá, ya. O ahora a, 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 ¿cómo se llama? A Fujimori. Está un lindo acá. Diana, claro. Pues otra, sí, otra cosita. De indianita, claro. A la diosa de la guerra, por Dios. Por Dios. Y por la patria. Vamos por la siguiente. A bendíame una vez. ¿Estamos avanzando bien o no? ¿O podrías? Ahí repite y cuadra. Vamos, vamos. Decime, decime. Profesor, estamos embalados, ¿eh? La verdad que al toque nomás todo. Así es. Vamos. Pequeña cosita nomada que debes recordarte para tener siempre presente lo que estamos haciendo, ¿no? Tenemos la siete y la ocho ya. Vamos con la siete. ¿Qué dice la siete? ¿Qué nos dice? ¿Qué trata de decir el problema de la siete? Para tenerlo todo lindo. Tengo un triángulo ABC. A ver. A y B es noventa. La suma de la medida de A y B es noventa. Y la suma de la medida de B y C en el sistema radial es tres pi cuartos. Ahí hay diferentes ángulos internos C y A. A ver. Tenemos un triángulo ABC. Pensemos un poco, ¿eh? ABC. Es que la medida de los ángulos A y B. Profe, A más B suman noventa grados. ¿Cuánto vale C? A ver, chicos, al ojo. ¿Todo de acuerdo? Bien, Juan Diego. Bien, Emi. Muy bien. ¿Noventa o no? ¿Alguien lo entendió? Repito. Dice, en un triángulo ABC la suma de las medidas de A y B es noventa. O sea, A y B suman noventa. Obvio que no debe ser C, debe ser noventa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, señores? ¿Por qué? Porque en todo triángulo la suma de sus ángulos internos es ciento ochenta. Si te dicen que esta suma es noventa, no debe ser noventa, ¿no? Obvio, no sé. Muy bien, Liz, muy triste. Ricardito, muy bien. Dice, y la suma de las medidas de B y C, no sé cuánto vale este ángulo, voy a llamarle B. B y C, o sea, B más C, que vale noventa. ¿A cuánto equivale, dice? A tres pi cuartos. A ver, noventa grados, si ciento ochenta grados equivale a pi, ¿cuánto vale noventa grados? ¿No es la mitad? ¿Cuánto valdría eso? Pi medios, ¿no? Pi medios o no. Claro, pi medios. A ver, como te piden grados hexagesimales, no te conviene tenerlo estadianes, ¿no? Te conviene saber la equivalencia, esta equivalencia que te pones al comienzo. Otra vez lo vas a hacer más violento cuando tengas esto, ¿no? Entonces, profesor, ¿aquí va a hacer qué cosa va a hacer aquí? Lo voy a convertir a grados hexagesimales. Digo, pi radianes, lo pongo abajo para que se cancele con el de arriba. Y arriba le pongo su equivalencia, que es ciento ochenta. Así, pi radianes se cancela. Le sacamos cuarta, ciento ochenta, que es cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco por tres, ¿cuánto vale? Ciento treinta y cinco, ¿no? No, noventa pasa a restar. Y B vale cuarenta y cinco. Señores, si B vale cuarenta y cinco, díganme, ¿cuánto vale el ángulo A? Al ojo. Al ojo, al ojo, al ojo, al ojo, claro que sí. ¿Cómo te piden? ¿Qué te piden? Ahí la diferencia de los ángulos internos C menos A. El ángulo C menos C es el ángulo A. ¿Cuánto es la respuesta? Cuarenta y cinco. ¿Hay clave? No hay clave. Seguramente ha sido este que lo han invertido, ¿no? Ahí está. C con eso. Así es. Ah, ya. El bebito fifiu puede ser, ¿no? El bebito fifiu. Muy bien. Esa, esa. ¿Está bien? El bebito fifiu. ¿Está bien? Ahí está, bien, Ricardito. Claro, Ricardito. Sí, déjala. Ya lo voy a dejar ya en el tiempo. Así son ellas. Muy bien. ¿Está bien o no? ¿Se entendió? ¿Se entendió, muchachitos? Hasta facilito, ¿no? Go, 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 go. Entonces, vamos con la ocho. Vamos con la ochito. Ocho, ocho, ocho. Estos muchachos están bien. Me están explotando mi capacidad intelectual. Pero, ¿qué seamos acá? Cuatro veces el número de grados centesimales de un cierto ángulo se diferencia de su número de grados sexagesimales. En ciento cincuenta y cinco, ¿cuál es el número de radianes? O el ángulo de radianes. A ver, vamos a la siguiente. ¿Qué cosa significaba ese? Es el número de grados sexagesimales. ¿Qué? ¿Qué coserá C? El número de grados centesimales. Y R, ¿qué coserá? El número de radianes. ¿Cuál es la relación entre ellas? ¿Cuál es la relación? ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo. S es como ciento ochenta, C es como doscientos, y R es como pi. ¿Y eso qué coserá? ¿Y eso qué coserá? Una constante K, ¿no? Entonces, S, ¿cómo cuánto vale? 180 K, C vale doscientos K, y R vale pi K. ¿Y cuál es la otra equivalencia? La otra, la otra, la otra, la otra. A la otra era cuando S vale nueve, C vale diez, y R vale pi entre veinte. Y le encontramos una constante, ¿no? ¿Cómo sería? S vale nueve N, C vale diez N, y R vale pi por veinte por N. Vamos a hacer el problema del toque, no más rapidito. Vamos ahora sí con el texto que nos están dejando. Y nos tiene cuatro veces el número de grados centesimales. ¿Quién es el número de grados centesimales? C es el número de grados. O sea, cuatro veces C, menos, dice, de diferencia de su número de grados sexagesimales, ¿en cuánto dice? Menos S, número de grados centesimales, en ciento cincuenta y cinco. Con eso te piden los radianes. Digo una cosa, ¿cuál es el que voy a utilizar? ¿Esto o esto? ¿La primera o la segunda? Dígame, ¿la primera o la segunda? Convenientemente voy a utilizar la segunda, o la primera esta, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente veo C, pues, me sería más fácil escribir diez N, que escribir un número grande, ¿no? Nueve N. ¿Se entendió? Cuarenta menos nueve, treinta y un N. ¿Cuánto vale N, chicos? ¿Cuánto vale N? Vamos, vamos, ¿cuánto vale N? N vale cinco, ¿no? Claro, pi. Y si N vale cinco, te piden los radianes. Profe, ¿se acabó el problema? No, si tú has elegido esto, los radianes, ¿cuánto vale? No vale acaso pi entre veinte por N, pero N vale cinco, pues. Entonces, digamos, quinta, quinta, cuatro. ¿Respuesta? Pi cuartos de radian. ¿Se entendió? Mi cuarto radian. Claro, de alócate, ¿no? De alócate. Ah, de alócate. Muy bien, eso. Next. Bien, va ahora siguiente. Profe, ya te desfrazamos todo, profe. Toda esta parte de acá. Muy bien. Vamos con las siguientes. Con las siguientes y las siguientes y las siguientes. Vamos con las nueve y las diez. Ahora sí. Llegamos por aquí. Oye, ¿dónde salió? El bebito fiu fiu. El bebito fiu fiu. A ver, chicos, al toque nomás. Dice que SSIR representa la convención, convencionalmente, para un mismo ángulo. Pero yo sé que representa SSIR, lo sabes. Por convención. Te termino el orden R. Si SSI está relacionado de la siguiente manera. O sea, para mí SSI es como 6X a la X. Más puede. SSI es 8X a la X menos 6. ¿Qué cosa hacemos aquí, muchachitos? Y te piden R. Y te piden R. Mira lo que voy a hacer. Mira lo que voy a hacer. No te molestes. Ese 9 lo voy a pasar a restar. De la primera condición. Y de la segunda condición. Mira. O sea, puedo escribir SS, ¿no? Menos 9. Y este C lo puedo pasar a dividir o no. O sea, S es X a la X. Y el otro C. El Z estás restando, pasa sumando y el 8 a dividir. ¿Estamos o no? ¿Ellas cómo son? ¿Ellas cómo son? ¿Ellas cómo son? Y igualitas. Igualitas. ¿Se puede simplificar? Simplifica. Y ahora multiplicamos en aspita, ¿no? 4 por S, 4S. 4 por 9, 36. 3S o 3C más 3 por 6, 18. Ahora. 4S, este 13, lo puedo pasar a restar. Y de 36 a sumar. ¿Cuánto sería? 54, ¿no? Bueno, ¿hasta ahí nos han perdido, chicos? ¿Nos han perdido? ¿Estamos bien? Hablen, ¿ah? Ah, pero aquí despejó. Él pasa a restar, él pasó a dividir. Ahí lo tienes. Él pasó a sumar y él pasó a dividir. Ahí lo tienes. Como ellos son iguales, los igualé. Le pasé. Simplifiqué, miscomitad. Y multipliqué en aspita. Llegando a esto. Ahora. Yo tengo dos formas de poder encontrar. S es como 9N. C es como 10N. O sea, R ¿cuánto vale? Y entre 20 por N. Ahora reemplazo, ¿no? En vez de escribir, en vez de escribir S, escribo 9N. Y en vez de escribir C, escribo 10N. Multiplicando y sumando, ¿cómo me quedaría? 36N menos 30, sería 6N. Ya, chicos. ¿N cuánto vale? ¿N vale? Novelas, ¿no? Por lo tanto, R ¿cuánto vale? Y entre 20 por 9, ¿no? ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto? 9P entre 20, ¿qué cosa? Radiales. Y ahí está la respuesta. Pues, hombre. Ve de bebita, ¿no? Bebita. O el bebito fiu-fiu. Bésala. Bótala. El bebito fiu-fiu, mejor dicho. El bebito fiu-fiu. El bebito fiu-fiu, ¿no? De hecho, nueva marca. Está pegándola. El nuevo hit de este invierno. El bebito fiu-fiu. 9 de web. ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que? 9 de web. ¿Qué es eso, por Dios? No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Vamos con la next. Next. Go, 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 go. Go, go, go. Todo lo que se pueda al día de hoy. Vamos, vamos, vamos. Vamos, muaco. Ahí está. Ahí ya tengo las 10, pues. Hace rato he tenido ya. Listo. Ahora sí. Me faltaba poderas claves, no creo, ¿no? ¿Qué claves nos han dejado, ¿no? Ahí está. Ahí está como Tiger Root. Estamos como Tiger. A ver, vamos acá. Ahí está. Vamos aquí a 10, a 11, a 12. Uf. Vamos para verlo destrozarlo todo, ¿no? Uf. 20 problemitas creo que nos han dejado. Ahora lo terminamos. Creo que sí. Creo que sí, ¿no? Vamos a la mitad, ya ves. Y a la mitad nos falta y nos falta bastante tiempo todavía. Ahora vamos acelerando un poco. Acelerando. Aceléralos. ¿Y a qué dice? Leyendo el problema. Dice. La mitad del número que expresa la medida en grados sexagesimales de un ángulo. La mitad. La mitad del número que expresa la medida en grados sexagesimales de un ángulo. Excede. O sea, es menos. El quíntuplo de la medida de su medida en radianes. ¿Alguna de dicho ángulo en grados sexagesimales? Dice que en cuánto excede en C52. Voy a confundir S con 5, ¿ya? Vamos a ver bien el 5. Y aquí el S. En S vamos como Superman. ¿Qué significa la S? Shakira, Shakira. Ahí está, Shakira. Listo. Calcule dicho ángulo sabiendo que pi vale 22 entre 7. Ya ves. A ver, ¿qué cosa hacemos acá? Profe. A ver, yo sé que S. Calcule la medida en grados centesimales. ¿No? Yo sé que S es a 180. Como R es a pi o no. ¿Correcto? O también, también C. A ver, que C es a 200. Bueno, eso es lo que me daría. Entonces, la relación entre R y S. Tienes acá. Tú puedes hacer lo siguiente. Tú puedes, en vez de escribir R. Puedes escribir en función de S. ¿No? ¿Correcto? Y de qué encuentras S y S es el problema. ¿No? Tú puedes S pi entre 180 es R. Cuando igualas ambas. O sea, voy a poner acá S entre 2. Y R valdría S pi entre 180. ¿No? Y eso por 5, ¿no? ¿Igual a cuánto? A 52. Profe, profe, profe. ¿Algo más? Algo más. Me siento que S pi vale 22 entre 7. O sea, quedaría S medios. Y aquí te queda pi. Aquí te queda creo 900, ¿no? 900. S. A ver. Perdón, perdón. Aquí te quedaría el S. Y el pi. Y el pi, el pi, el pi, el pi. Vale 22 entre 7. A ver. Vamos a ver cómo me queda la expresión. Está un poco... Está un poco quisquillosa. Muy grande, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que puedo factorizar el S. Sí, ¿no? Aquí te queda un medio menos 22 entre... Bueno, entonces el número 0063, ¿no? Ahí está. Igual a 52. ¡Wow! Alguien, por favor, que utilice. Oye, pero creo que te hemos cometido un pequeño error, ¿ah? Alguien no me ha dicho nada. A ver, ahora. Antes de seguir avanzando, ¿ya? Vamos. Vamos a corregirlo antes que cometer un error. Mira, mira, voy a borrar. Voy a borrar, ahorita que se comete un error. A ver, a ver, a ver. Dice quíntuplo. Dice quíntuplo. Quíntuplo significa 5R. ¿Sí o no? Claro, pues. Nadie me dijo nada. La mitad del número de grados hexadecimales, y uno excede en 52. Ahí está. Al quíntuplo, sumida de radianes. Ahí está. ¿Correcto? Ah, en el quíntuplo. Por razón era muy grande. Yo dije exagerado, me decía el ángulo. Ya. Pero ahora sí lo voy a hacer un poco más rápido, porque R ya sé cuánto que punto vale. Pi S, ¿entre cuánto? Entre 180. Ahora sí le puedo sacar quinta, ¿no? A esto. Quinta 36, ¿no? Quinta 36. S2 menos pi, que vale 22 entre 7. Y aquí te queda 36. Es más, ¿puedo seguir simplificando o no? Claro, le puedes sacar la mitad todavía, profesor. Saca la mitad. 11, 11, 18. ¿Ya? Si factorizas el S, te quedaría un medio menos 11 entre 7 por 18 o 18 por 7, ¿cuánto es? 126, ¿no? Igual a 52. Ah, papi, ¿cómo hacemos esto? Profesor, aquí es, hay que multiplicar 61, creo, ¿no? ¿No? ¿O por cuánto? 63, creo. Mitad 63. Por 63, te diría 126. 63 menos 11, 52, ¿no? Uy, profe, certito. Ahí está. ¿S cuánto vale? 126. Pero a ti no te piden grados sexadesimales, te piden en radianos o en grados centesimales. Pero sabemos que S es como 180, como C es a 200. Y como yo sé cuánto vale S, que sería 126, este 200 lo paso a multiplicar, ¿no? Ya sabemos que pues se puede simplificar, se simplifica de frente, y aquí te queda 126 por 10, y abajo te queda entre 9. ¿Sé cuánto vale, chicos? ¿Se sacó novena eso? Tiene novena, sí tiene novena. Novena. Uno. Uno, nueve, treinta y seis, cuatro, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, ahí. Ciento cuarenta. La C de contas, como debe ser. Claro. Por otro lado, ya se diría complicado un montón, ¿no? Aquí debes saber restar rápido una fracción, ¿no? Hay que ser rápido, rápido. Ya está, listo. Dígame, dígame, pasamos. Hablen, hablen, chicos. Hablen, todavía nos quedan como 23 minutos. Vamos, vamos, vamos. Si quieres que lleguemos a la 15. Vamos, vamos. Sí, next. Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Go, 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 go. Uy, cero, muy bien. Gira la 15, muchachos. Con la 15 estoy feliz y contento, ¿no? Vamos. Claro, voy a ver otros ejercicios donde va a ser un poco más sencillo, más rápido, práctico. Quizás este problemita que tengo acá, el siguiente, está más sencillo, está más práctico, ¿no? La diferencia de los ángulos suplementarios es 0,4 pi radian. A ver, te están hablando de dos ángulos suplementarios. O sea, para mí, X más Y, si son suplementarios, deben sumar 180. Pero su diferencia dice que ¿cuánto vale? 0,4 pi radian. Te piden el mayor. Entonces, para que pueda encontrar el mayor, esto lo voy a pasar a grados hexagesimales. Y tú sabes que 180 grados es igual a pi radian. Por lo tanto, pi radian abajo y aquí le pongo 180. Se ve el pi radian. La coma decimal se va con este 0 y aquí te queda 18 por 4 que sería 72. O sea, has encontrado que la suma es 180. No, que la suma es 180. Pero que la diferencia es 72. ¿Qué cosa hacemos? Yo quiero el mayor, ¿no? Sumo, a ver. Sumo, ¿cómo sería? Se va, se va. Sería 2X igual a la suma. Sería 2, 15, va 1, 2. Y mitad sería 126. Ahí está, 126. Y eso te piden, ¿qué cosa? En grados hexagesimales o centesimales. Te piden el mayor. Y esto debe ser en grados hexagesimales. No sé por qué he puesto centesimales. Bueno, si está en grados hexagesimales, lo debo llevar, ¿qué cosa? A cuadra 72. ¿A qué debo llevarlo? A grados... A grados... ¿Cuánto es esto? 140 grados centesimales es la respuesta. Claro, ¿qué? La escondes. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? A ver, chicos. Avísenme, avísenme. Vamos, vamos. Go, go, go. O no, dime tú. ¿Cómo? Están bonitos los problemas, ¿no? Están interesantes los problemas. Por eso está chévere. Está Charlie. Está Charlie. Charlie Sata. Está Charlie Sata. Está easy, dice mi compadre. Está easy. Está easy, profe. Está easy. 15 grados en decimales equivale a X con grado. A ver. Voy a convertir 15 grados a grados hexagesimales. ¿Qué cosa se hace? La equivalencia. La equivalencia es que 9 equivale a 10, ¿no? Ya más o menos tienes la idea de cómo hacerlo. Agarra y escribes 10 abajo. Abajo 9. Cancelas. ¿Cuánto es esto? 45. Va 4, 135 grados. Y eso entre 10, ¿correcto? O sea, sería 13,5 grados, ¿o no? Que se puede escribir como 13 grados más 0,5 grados. O sea, un medio, ¿no? Un medio de grado. Y eso se puede pasar a minutos, ¿o no? Un grado equivale a 60 minutos. Si es el grado, un medio sería 30. O sea, sería 13 grados con 30 minutos. Pero dice que eso es equivalente. 13 grados con 30. Dice que es equivalente a XY. O sea, profe, X valdría 13 y Y vale 30. A ver, reemplacemos en lo que me están pidiendo, ¿no? Si me están pidiendo esta cantidad que es E, rápidamente podría ponerlo aquí. 3B es X que vale 13 y Y que vale 30, ¿no? Logrando que esto sea más sencillo de esta manera. A ver, chicos, pues los escucho. Sí, capitán. ¿Cuánto sale acá? Habla. 39 más 60. 39 más 60. ¿Cuánto es? No, 29, ¿no? No, 29. ¿Está bien o no? Y abajo, te queda 39 menos 30. 9 de las respuestas. Deuda, ¿no? Deuda, ¿no? Deuda, deuda, deuda. Deuda. Déjala. Destroyers. A ver, vamos con las siguientes. Dolores. Dolores o Jordans. Vamos a la siguiente, vamos, chicos. O, hable. Lo ves ahí en cámara en tu casa. Observamos. Vamos a la 13, por acá está la 13, ¿ya ves? Ya es domiciliario para ti, pero no domiciliario ya será para ti. Corro recosito yo si llevo a los 20, ¿no? Si llevo a los 20, voy a correr. En un rectángulo. En un rectángulo. Uy, ¿qué pasa? Mi internet ahí está. ¿Qué? ¿Por qué? No te vayas, chavo. No te vayas. En un rectángulo. ¿Los ángulos miden cuánto? 40 NG, ¿no? Y eso sería 24 N grados hexadecimales. A ver, 40 NG más 24 N bolita, voy a llamar así. ¿Es 90 grados o no? Profesor, yo no puedo hacer nada, ¿por qué? Porque él no está en grados hexadecimales. Entonces, cambia los bolsos. Multiplica por su equivalencia. 9 entre 10. Ahora sí, todos se van a ir, mira, todos los grados. El grado es el decimal. Se ve el grado es hexadecimal. Y todo te quedan números nada más. Es más, si te quedan números, se puede simplificar 10 con el 10. 9 por 4, 36, ¿sí o no? El otro 24 y el otro 90. Suma. 60 N, 90. Tercia, 3 medios, ¿no? ¿Cuánto vale N? 3 miedos. 3 miedos. No es 3 medios. La ex, ¿no? La ex. Engaño, muy bien. Elena. Elena, pero con H. ¿Cómo me vas a traer? Elena. Elena. Engaño. Engriela. Engriela. Ahí está. Vamos a la 14. Enésimo. Enésimo. Enésimo, por Dios. Enésimo. Esta lo quito ya, lo quito, lo quito. Lo quito totalmente, ya. Ya caducó eso. Y así es eso, ya caducaste ya, por completo. Ahora aquí. A ver, ¿qué lees bien, ah? Díselos bien. La diferencia entre las dos terceras partes del número de grados hexadecimales. Y la quinta parte del número de grados hexadecimales. Me cae la quinta parte, ¿verdad? Me cae la quinta parte, ¿verdad? Y un ángulo es veinticuatro. Hallar la medida circular, o seis radiales. Ya chicos, ¿cuál voy a utilizar? Ya, pues utilizo S es como nueve N. S es como diez N. Y R es como pi por N entre veinte. Reemplacemos. S vale nueve N. S vale diez N. Y ahora sí simplificamos. Tercia tres. Quinta dos. Seis N menos dos N, cuatro N. N, ¿cuánto saldría? Seis. Y si N vale seis, ya ves tú mismo, es N. Pero está facilita, está súper easy esto. Simplifica. Mita, mitad. Y te queda tres pi décimos de. Radia, radia, radia. Hasta abajo, ¿no? Ahí está. La E de elefante. Te enamórate. Te enamórate. Te enamórate. La E de elocuente. La E de Anastasia. ¿Cómo es eso de Anastasia? ¿Qué habla? Soy extrovertido. Puede ser, ¿ah? Puede ser eso. Vamos a la siguiente. Go, go, go. Habla, decime. ¿Sí? Estamos, go, voy a la, voy a la veinte, creo, ¿ah? Puede ser, ya tenemos a la quince. Estamos hechos los dioses. Los dioses del Olimpo. Estamos hechos. El que sabe trigo ya, pues, nivel Dios. Eso es lo saben. El que sabe trigonometría es nivel Dios en Mate. Así de sencillo. No hay vuelta que darle. El que sabe trigo es así. Así eres. ¿Por qué eres así? ¿Por qué? ¿Por qué? Así te van a decir, ¿ah, ves? Porque eres así, te van a decir. Pero así somos. Pero que somos trigo, caballero. El nivel Dios es nivel Dios. Profe, ¿qué cosa va a hacer aquí? Fácil. Como C es como diez N y C es como nueve N, reemplacemos nada más. Y al toque destrozamos el problema, ¿no? Profe, está más fácil, ¿ah? Claro, está más fácil. Porque te voy a servir el problema, ¿no? Sería diez N más nueve N entre diez N menos nueve N. Ya vaya pensando, ¿cuánto sale eso? ¿Cuánto sale eso? ¿Y cuánto sale aquello? A ver. Diez N, nueve N, diez N menos nueve N y eso más ocho. Profe, al ojo arriba es diecinueve N entre N. ¿Cuánto te queda? ¿Las N se cancelan o no? Claro. Sería diecinueve N entre N menos tres, diecinueve N entre N y eso más ocho. Ya chicos, a ver, el último paso. Cambie el paso, se ve el N y ya te queda solamente el número, ¿no? Como qué fácil, profe, así es. Así es, así es. Diecinueve más la raíz cúbica, ¿de cuánto? Diecinueve más ocho te da veintisiete. Y eso es tres. ¿Cuánto es esto? La raíz cúbica de dieciséis. ¿Cuánto vale eso? Dos. Tu bobo. Bebé bobo. Bebé bobo es bobo, bobo. Más fácil, claro. Y el lunes, el lunes, se tiene que estudiar el horario Alianza Lima. De ocho a una, de ocho a una, de ocho a una. No te olvides, no te olvides. Así es. Vamos a la siguiente, por favor. No, ya nos faltan diez minutitos. Vamos a correr, vamos a correr. Vamos a, vamos, vamos, vamos. Vamos con la siguiente. A ver, chicos. Nos quedan diez. Ya estamos a punto, a punto, a punto de terminar también. Bien, pero también en este caso, que casi estamos a cuestas, también terminar los veinte problemitas. Ya seríamos monstruos, seríamos dioses ya. Bueno, se sabe que veinticinco grados de un sistema, veinticinco grados en un sistema N, equivalen a treinta grados sexagesimales, ¿no? A ver, determina la fórmula de conversión entre el sistema N y el sistema radial. Bueno, esto, si yo quiero sistema radial, hay que pasarlo a radiales, ¿no? Entonces sería ciento ochenta grados equivale a irradial. Se va, 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 te queda seis, ¿no? Veinticinco N sería pi radian, ¿entre cuántos? Seis. Si tú multiplicas, sería entonces, ¿cuántos? Ciento treinta, ¿no? O ciento ochenta. Ciento cincuenta, ¿no? Ciento cincuenta N equivalen a pi radian. Entonces, un pi radian equivale a ciento cincuenta N. O sea, N es como ciento cincuenta, como R es a pi. Ahí está la recta. Eso es. ¿Correcto, chicos? Ahí está. N es como ciento cincuenta, como R es a pi. ¿Correcto? R es equivalencia. Ahí está. ¿Respuesta cuál es? ¿Cuál es cuál es? N ciento cincuenta R es como ti. Ahí, ahí está. Anita, ¿no? Ahí está. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. ¿Qué estarás haciendo? Uno, dos, tres, cuatro, ¿ya? Tres, cuatro. Ahí está. Listo. ¿Vamos con la diecisiete? Next. Listo. Vamos con la diecisiete, profesor. Profeta, bravazo, profeta, el día de hoy, ya. Va al lado de N. Ahí está, la diecisiete, dieciocho. Ahí está, ahora sí, vamos a ir. Vamos a pegarlo al toque, ya. Ayer, vamos a pegarlo al toque. Vamos a uno. Pum, lo pegamos. Vamos con la otra. Pum, lo pegamos. 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 Pum, la capu. Pum, la capu. Pum, la capu. Pum, la capu. La capu. La capu. Ahí está. Diecinueve por aquí. Ojalá que ni uno tan operativo. Y vamos a por la veinte. Toque nomás. Uy, uy, uy. Ahí está. La veinte, profeta. Ahí está la veinte. Vamos por aquí con la veinte. Se acabó. Vamos a decir, llegamos a la veinte. Vamos a correr un poco. Ahora sí. Maratón. Una, dos, tres, cuatro. Pum, pum, ya. Pum, pum. Vamos. Diecisiete. ¿Qué dice? Diecisiete. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver. Dice. Pi entre treinta y dos radianes equivalen, claro, así como debe ser, como el gallo, racata punchinchilla, al toque nomás. A, B, C, ya. Listo. Te piden esto. A ver. ¿Cómo hacemos para llevarlo? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Pi radian. Y acá ciento ochenta para convertirlo a grados hexagésimal. ¿Se ve radian? ¿Qué más le sacas? Cuarta. Cuarta cuarenta y cinco. Cuarta ocho. ¿Correcto? O sea, sería cuarenta y cinco entre ocho. ¿Cuánto es cuarenta y cinco entre ocho? Voy dividiendo. A ver. Aquí sería cuatro. Cinco, ¿no? Cinco y te queda cinco, ¿no? ¿Correcto? Cinco grados y te queda cinco octavos. O sea, sería cinco grados más cinco octavos de grado. ¿Correcto? Y ahora esto lo voy a pasar a minutos. Pero recuerda que un grado equivale a sesenta minutos. ¿Puedo simplificar todavía? A ver. Sacó la cuarta, sería quince. Cuarta sería dos. Sería setenta y cinco, ¿no? Entre dos. O sea, cinco grados más setenta y cinco grados entre dos. A un costado setenta y cinco entre dos, ¿cuánto es? ¿Cuánto es cuánto es? Habla. Tres, uno, quince, a ver, siete, te queda uno. O sea, esto lo veo que hay que vivir cinco grados más treinta y siete minutos, porque debe ser más medio minuto. Pero tú sabes que un minuto, ¿cuánto equivale? Un minuto equivale a sesenta segundos. Se va el minuto a sesenta segundos. El minuto mitad de sesenta es treinta, ¿no? Entonces la respuesta sería cinco grados, ¿no? Treinta y siete minutos y treinta segundos. Eso vale A, B y C. Reconociendo, reconociendo el cálculo, ¿cuánto sería A más B más C? Ah, no, A más B. ¿A cuánto vale? ¿A cuánto vale? Cinco. ¿B cuánto vale? Treinta y siete. ¿Cuánto vale C? Treinta grados. Te queda siete, te queda doce, ¿no? Y ese doce debes de llevarlo a radianes. Uy, profe, radianes, ¿cómo le quedarían? Y radian entre ciento ochenta, ¿no? Se va, se va. Doceaba, te queda quince, ¿no? Y ahí está tu respuesta. ¡Listo! Arriba la E de enamorado. El bimito fifiú. El bimito fifiú enamorado. Vamos, chicos, al toque nomás. Nos quedan cinco minutos. Nos quedan tres minutos. Muchachos, apúrate. En vestida, ¿ves? ¡Qué bien, Ricardo! ¡Qué bien! Eso se viene ya ingenioso, ¿ah? Ingenioso. Es lo máximo. Veintisiete grados más veintisiete minutos. Debo convertirlo a tres A grados en decimales más cinco B minutos en decimales, ¿no? Bueno, esto para hacerlo primero a grados en decimales es fácil. ¿Cómo se agrega? Nueve abajo, diez arriba. Saca el grado, novena, te queda tres, o sea, te queda treinta, ¿no? Si eres treinta, vale tres A. ¿Cuánto vale A? Al ojo. A vale cero. El otro. Veintisiete minutos, lo debo pasar a minutos en decimales. Profesor, fácil. Yo sé que veintisiete minutos equivalen a cincuenta minutos en decimales, ¿o no? Claro, y eres cinco B, M. Se va, se va. Y te queda que cincuenta es igual. O sea, ve también, ¿cuánto vale? Cero. Por lo tanto, ¿cuánto vale dos A más B? Todo vale cero, ¿no? Todo vale cero. Así es, así es. Vamos con el siguiente, chicos. Estamos terminando. Somos lo máximo. Somos lo máximo. Muchacho, vamos, muchacho. Si lo terminamos es que Perú clasifica. Si lo terminamos es porque Perú clasifica. Si no, ya fuimos y allá fuimos. Así la suerte, así la suerte. A ver, te dice. A grados, a minutos. Va a ir a más lento. Dice. Ja, ja, ja. A ver, para que no clasifique. Allá. Allá. El viejo truco. A ver, esto dice que es en minutos. Recuerda que un grado equivale a sesenta minutos. O sea, a grados vale sesenta a minutos. Sesenta minutos más un minuto más a minutos sería sesenta y un a minutos. Entre a minutos, ya sabrías. El otro sería sesenta. Recuerda también un minuto equivale a sesenta segundos. O sea, a minutos equivale a sesenta a segundos. Sesenta segundos más un a segundos sería sesenta y un a segundos. Entre a segundos. Creo que ahí si no, no va a alcanzar el tiempo. Se va, 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 se va. Y te queda sesenta y un minutos con sesenta y un segundos. ¿Correcto? A ver, esto se puede escribir como sesenta minutos, segundos, perdón, perdón. Un sesenta segundos más un segundo. Y esto se puede escribir como sesenta, ¿qué cosa? Minutos más un minuto. Por lo tanto, esto vale un grado y esto de acá vale un minuto. Si tú sumas todo, porque es una suma de todo, te quedaría un grado con dos minutos con un segundo, ¿no? Un segundo. Así te quedaría. Bien, y eso es equivalente a equi grado y minutos con seis segundos. ¿Cuánto vale equis? Equi vale uno. Te dicen dos y. Dos y. Dos y, pero y vale dos. Sería cuatro. Y más y, más z que vale uno. Sería seis grado, ¿no? Y eso tienes que pasarlo a radianes. ¿Qué pasa? A radianes. Pi entre ciento ochenta. Se ve el grado. Sexta te queda. Pi entre treinta radianes. La respuesta es. A de amor. A de amor. Un minuto, muchachos. No, pero no vamos a clasificar. No vamos a clasificar. La última. El bebito fiufiú. Por el bebito fiufiú no vas a clasificar, muchachos. Uy, qué pasado. Qué pasado. Uy, más grande. Ya listo. Voy a ganar plata, dice el otro. Lo que debe ganar es el corazón de la gente. La plata va y viene. Y en el camino se detiene, muchachos. Ya, ¿cómo sería esto? Ya sabemos lo siguiente. Sabemos la equivalencia, profe. Claro, la equivalencia. Me profito. Te bravo, profe. Entonces, acá hay minutos y acá hay minutos. Sabemos que veintisiete minutos equivalen a cincuenta grados en decimales. Claro, se va, se va. Y aquí también se van los minutos. Le puedo sacar novena, ¿no? Novena dos, novena tres. Pasemos a multiplicar. Te queda tres B doble grados menos treinta G, ¿no? Y aquí te queda dos B doble, el más dieciocho. Listo. Todo hay que pasarlo a grados en decimales. ¿Qué te piden? Ahí ya te piden equivalencia nomás. Así que rapidito. Si ya sabemos que diez grados equivalen a nueve, treinta grados equivalen a cuánto? A veintisiete, ¿no? Ponemos veintisiete. Él pasa a sumar y él pasa a restar. O sea, me quedaría tres B doble menos dos B doble G. ¿Y vuelve a cuánto? Pasando a sumar sería cuarenta y cinco, ¿no? Cuarenta y cinco. Él debe estar en grados, pues. Hay que pasar a los grados. ¿Cómo sería? Habla, habla, habla. Habla, se acaba la hora. Ya. Pero uno clasificó. Ya fuimos. No llegamos. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Sería treinta menos dos, treinta menos dieciocho, doce, ¿no? Doce B doble. ¿Correcto? Entre diez. Igual a cuarenta y cinco. Ya, chicos, tú me mueres. ¿Cuánto es la respuesta? Bebito, fiu, cuatro, cuatro, tercia, quince, ¿no? A ver, mitad, cinco, mitad, doce. Sería setenta y cinco entre dos. ¿Cuánto le doble? Setenta y cinco entre dos. Decime. Setenta y cinco entre dos. ¿Cuánto es? Habla, habla. Treinta y siete coma cinco. Salió con de eso. Ganamos, ganamos, ganamos. ¿Cómo debe ser? Con de eso. Justo, justo, preciso, en el último minuto. Ahí vamos a ganar. Pidiendo permiso y perdón. ¿Ok? Profe, la última ciudad se rayó, profe. Pa, 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 como una metralleta, profe. Qué bravo. Así es. Como debe ser. ¿Ok? Bueno, chiquitos, a revisar el material. Y realmente, una casa inmensa para cada uno de ustedes. Alhuacanga, por siempre, como siempre. ¿Ok? Como me ha acusado, ya algún día nos toparemos por el camino. Nos estamos viendo, chicos. Aquí, hasta la próxima semana. Esperemos que la próxima semana estemos celebrando la clasificación de Perú, como todo. La verdad que sí, ¿ah? Todo el mundo está muy entusiasmado porque Perú clasifica. Espero que no nos decepcionen y no que hemos decepcionado realmente el diálogo. Esperemos que de todo corazón, de todo clasifiquemos. Como debe ser. Todos un solo puño. Todos un solo puño. ¿Para qué? En este caso, Perú clasifica al mundial. No, no estamos haciendo por el dinero, sino por el honor. De clasificar dos años seguidos, después de 36 años que no clasificábamos. Ahora tenemos la oportunidad de hacer los dos años consecutivos, en este caso, y tenemos la oportunidad de poder hacerlo. Vamos por todo. Muchachos, un abrazo inmenso. Chaito conmigo. Hasta la próxima, muchachos. Vamos viendo. Ya saben. Como esa.